¿Qué es lo que se ha hecho con la anterioridad de este encuentro? Un intenso debate sobre si hacer o no hacer una concentración, sobre la oportunidad para ello, sobre las circunstancias que nos han empujado para realizarla, sobre los miedos, sobre la respuesta de la gente, sobre el día después. Estamos necesitados de que el resto de la sociedad, a través de las organizaciones sociales, nos escuchéis y nos mostréis ese apoyo. Por lo tanto, ya os agradezco el hecho de que os habéis acercado hasta aquí. Necesitan mucho el apoyo de todos y especialmente el apoyo político, porque ahora mismo son tratados como ciudadanos de segunda, a pesar de que tienen un trabajo que se les puede dar la orden de ir a morir, si uno se para pensarlo. Y van a misiones internacionales en las que defienden las libertades y los derechos de gente en muchas partes del mundo y en muchos casos son libertades que ellos no tienen aquí o que las tienen muy restringidas, como la libertad de expresión, que en tiempos de paz yo creo que no debería tener todas las restricciones que ellos sufren. Y sobre eso ahora también dice que con contratos precarios, de que expulsan a personas con 45 años ya, después de casi toda una vida, y ya a la calle prácticamente. Sí, es uno de los muchos problemas de una ley de la carrera militar que se hizo erróneamente, que está generando muchísima frustración y que está generando muchísimo malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es fundamental que el gobierno escuche lo que los militares le están diciendo, porque ellos tienen restringida su derecho para protestar y su derecho a expresar las dificultades laborales que sufren, pero el que no lo expliquen con toda la crudeza que requieren no significa que la situación no sea crítica. Y la situación dentro de las Fuerzas Armadas es muy crítica, hay mucho malestar, y el gobierno lo que tendría que hacer es atender a eso y escucharlo.